En el tema central de hoy os proponemos la construcción de una estructura sólida, robusta y de líneas ligeras. Os vamos a enseñar a construir un pequeño puente que va a quedar ideal aquí, en nuestro estanque. Dos tablas de tamaños diferentes, ya veis, son madera de pino con un tratamiento hidrófugo. Tiene un tratamiento fungicida para que los hongos no le afecten y tampoco le afecten los bichitos. Esto es como la carcó. Y además, por supuesto, van a repeler el agua. El agua no les va a afectar gracias al tratamiento que tienen, por lo tanto, nos van a durar un montón de años. Bien, cortaremos estas piezas, las paladraremos, las perforaremos y luego las uniremos empleando estos tornillos zincados, que son ideales para este tipo de trabajos, como podéis ver, con cabeza de lenteja. Tenemos aquí un cuadradito que va a impedir que el tornillo gire sobre sí mismo. Estamos utilizando una escuadra para marcar. Entonces tengo las cuatro patas marcadas y ahora voy a realizar los cortes en el travesaño. Vamos, nos cogemos la escuadra, la alejamos un poco del borde, ya que veis que el borde aquí no es perpendicular. La alejamos un poco y haremos luego este corte y marcamos el primer ángulo, alineando bien la escuadra. Ahí, con un lápiz rojo para que lo veáis bien, marco el punto de corte. Bien, nos vamos al otro extremo, ahora vamos a utilizar un flexómetro y vamos a marcar el siguiente punto de corte a dos metros. Ahí está. Entonces marcamos a dos metros el siguiente punto. Y en el punto donde hemos marcado, ahí, la apoyamos. Y marcamos el siguiente punto de corte. Cogeis en un extremo y marcáis un ángulo de 90 grados. Vamos a quitarle esta arista que nos puede hacer daño y además estéticamente va a quedar mejor. Allá vamos. Aquí tenemos el travesaño, aquí tenemos la pata, entonces los alineamos. Si miráis desde este lado, observáis que coinciden los ángulos. ¿Veis? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. La ponemos encima. Amarramos las piezas, las patas en ambos lados. Así. El segundo travesaño lo vamos a construir exactamente igual. Como los tornillos son de 8 milímetros, vamos a emplear una broca para madera de 8 milímetros de diámetro. Así. Y ahora apoyamos la madera y vamos con el orificio. Haremos dos, serán suficientes, dos tornillos para sujetar las dos patas. Haremos unos orificios de tal manera que al meter el tirafondo entre suavemente, la madera no se parta y unamos la traviesa al travesaño. Entonces podemos tomar medidas e ir marcando todos los puntos para perforar o os sugiero lo siguiente, que vosotros mismos con unos recortes os hagáis una plantilla marcando el punto exacto donde tendremos que perforar la pieza. Entonces, como podéis comprobar, ahora le damos la vuelta y tendremos siempre el punto exacto para perforar. No tendremos que estar tomando medidas. Lo haremos en un lado y en el otro. Comenzamos a unirlas. Utilizamos los tornillos que os he enseñado. Los introducimos. Ahí está. Y ahora en el otro lado ponemos una arandela y una tuerca por tornillo. Hay arandela colocada. Y ahora venimos con la tuerca. Ahí. Así. Una vez que hemos aplicado el producto, colocamos la pieza. Ahí está. Y ahora vamos a introducir unos tirafondos. Con estas dos piezas hemos unido los dos travesaños. Así que ya tenemos la estructura de lo que va a ser nuestro puente en marcha. Primero, adhesivo masía de alta resistencia. Ahí tenemos el orificio. Por lo tanto, aplicamos el producto. En ambos lados. Un lado y el otro. Será ahí exactamente. ¿Vale? Vamos a darle la vuelta. Vamos a aplicar de nuevo masilla adhesiva. Ponemos la pieza de separación. Apoyamos. Ahí está. Y enrasamos las dos piezas. Observamos. Bien podemos medir. Bien podemos enrasarlas así. Después de lijar, aplicáis una capa de barniz. En nuestro caso, estamos utilizando un barniz tinte de poliuretano sintético. Un tinte color teca. Vais a ver aquí en la tapa. El color dará un tono oscuro a nuestro puente. No obstante, esta madera está tratada. Entonces aguantará las inclemencias del tiempo perfectamente sin barnizar. Pero si lo barnizamos, muchísimo mejor. Una vez que hayamos barnizado y se haya secado el barniz, vamos a sujetar el puente al suelo con unas escuadras. Después de colocar las escuadras, ya colocaremos las dos piezas definitivas en cada lado. Entonces tenemos aquí la primera escuadra. ¿Veis? Son escuadras cincadas. No se oxidarán. Y las vamos a fijar al suelo empleando, en este caso, unos tirafondos. Ahí va. Apoyándola bien, insertamos el primer tirafondo. Aplicamos el producto. Dos tiras serán suficientes. De nuevo, en este lado, así. Llevamos la pieza a la parte baja. Y ahora simplemente vamos a insertar unos tirafondos. Uno que fijará al primer listón y el segundo que fijará al segundo listón. Y ahora, con la segunda pieza, que irá aquí centrada, vamos a hacer lo mismo. ¡Qué gozada! Disfrutar del buen tiempo y del bricolaje. En el tema central de hoy, os hemos enseñado a construir una pasarela, un pequeño puente, una estructura ligera, sólida y robusta. Y ahora, vamos a escuchar al segundo set, y con laporía.